Dios sea bendito, bienvenidos amigos, amigas, devotos enamorados del corazón de Jesús a esta novena que en este día iniciamos y novena al sagrado corazón de Jesús y consagración a las familias, también al sagrado corazón de Jesús. Me presento, soy hermana Lucelena Barco Fonseca, superiora del Monasterio de la Visitación de Manizales y me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes desde nuestro monasterio. Antes de comenzar pues a hacer la novena, quiero compartirles un poco de la historia de nuestra orden y por qué de ella como que brota como una fuente limpia la devoción al sagrado corazón de Jesús. La orden de, pertenezco a la orden de la visitación de Santa María, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremios de Chantal el 6 de junio de 1610. Y ya desde un principio nuestro carisma es vida contemplativa vivida en comunidad de amor. Y hemos sido llamadas de manera personal y directamente por el corazón de Jesús desde los inicios a llevar esta devoción al mundo entero a través de Santa Margarita María de Alacoya, que es una sociedad muy conocida para ustedes, pero que ya desde un principio nuestro santo fundador recibió la moción y la inspiración del Espíritu Santo de ponernos bajo el misterio, bajo la mística del corazón de Jesús. Él le decía a nuestra Santa Madre fundadora que nacimos, que nuestra orden está consagrada a los sagrados corazones de Jesús y de María y que el salvador moribundo nos dio a luz por la abertura de su sagrado corazón. El escudo de la orden que recibimos y que nuestro santo fundador recibió la moción es un corazón atravesado por dos lanzas, rodeado por una corona de espinas. Dentro de su corazón están las iniciales de los corazones de Jesús y de María y sobre el corazón hay una cruz. Y esta inspiración de hacer este escudo la recibió nuestro santo Padre el viernes después de la octava de Corpus, lo que hoy actualmente celebramos el día y la gran solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Luego, en 1672-1773, nuestra santa hermana Margarita María recibió las revelaciones que han sido transmitidas al mundo entero. Eso es un poco de historia. Queremos invitarlos a que se unan esta semana a esta novena y con todo el amor, con toda la devoción, pidiéndole por el mundo entero en este mes del sagrado corazón y muy especialmente por nuestras familias que hoy están tan desintegradas, tan fracturadas, tan fraccionadas, porque nos hemos alejado del amor de nuestro Señor y especialmente porque hemos retirado a Dios de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y queremos invitarlos a todos a que con mucha devoción, con mucho amor, nos unamos en esta novena y en esta consagración de nuestras familias al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Eterno Padre, oh Divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este deífico corazón, la conversión de todos los hombres y que los llenes de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Este día primero lo vamos a consagrar, lo vamos a ofrecer por el reinado del sagrado corazón de Jesús en el hogar, en las familias y lo vamos a iniciar a través de un texto bíblico. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo todos de camino, entró Jesús en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo, dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de este texto bíblico, hacemos una pequeña reflexión sobre lo importante que es escuchar al Señor. Yo quiero, personalmente, y el corazón de Jesús nos invita a preguntarnos, a ti, papá, a ti, mamá, tú le hablas, estás pendiente de escuchar al Señor y de hacer de que tus hijos escuchen la palabra del Señor. Les hablas del Señor a tus hijos, les enseñas su amor, verdaderamente los atraes al calor de Dios, porque ahí reside, de ahí reside la situación actual que estamos viviendo en nuestros hogares y en el mundo. La familia es la célula, la célula, la primera célula del amor del Señor. Y a través de las familias se derrama bendición. Si en nuestros hogares hay hijos, se educan los hijos en la fe, en el amor, esos van a ser los ciudadanos, fieles, honestos, honrados del mañana. Por favor, preguntémonos, ¿escuchamos verdaderamente la voz del Señor? ¿Le hablas tu papá, mamá, a tus hijos del Señor? ¿O estás atareado en tantos quehaceres que dejas que tus hijos caminen solos y no estás pendientes de lo que ellos hacen? Por favor, solo una cosa es necesaria. Jesús se lo dijo a Marta. Y la única cosa necesaria es escuchar al Señor. ¿Cómo está la oración en tu hogar? ¿Cómo está ese rezo familiar? El corazón de Jesús dice bellamente que en las familias donde reine, ahí va a derramar gracia y bendición. Va a haber una renovación al fin de los tiempos. Y nos preparamos también, desde ya les decimos, para entronizar la imagen del sagrado corazón en los hogares la próxima fiesta, el próximo gran viernes del 24 de junio, para que entronices el cuadro del corazón de Jesús en tu hogar y se derrame bendición. Al fin de los tiempos, mi imagen será uno de los principales instrumentos de misericordia sobre el mundo. Me serviré de ella para la regeneración de las familias, santificación de las almas y renovación de la sociedad. Oh, familias cristianas, rodea de tan grande honor mi imagen que todos los que entren a tu casa puedan decir, dichosas mil veces las casas donde el sagrado corazón reina por su amor. Son santuarios de paz, verdadera antesala del cielo. Hermano, hermana, por favor, los invitamos de todo corazón a que le rindan este honor. Es la mayor felicidad que puede existir en el mundo para una persona tener a Dios en su corazón. Volvamos a Dios. Gozos, pues eres de nuestro amor, el más tierno y dulce encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha, pues, el gemido que eleva el alma. Entre tanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena, y por esto el alma llena de gratitud entona un canto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida, por esto el alma afligida cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entreabierto costado brota a torrentes la vida, en el encuentro acogida, el triste, el desamparado, por eso el que te ha gustado te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no tan solo el costado, la crueldanza desgarró, a tu corazón llegó dejándolo atravesado. Oh cuánto Jesús amado te debe mi alma, por tanto, Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, como puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura, venga pues toda alma pura y diga bañada en llanto, Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa contrición te busquen los pecadores, escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Oración final. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto, te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines, y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Gracias hermanos, de una vez les quiero volver a reiterar la invitación que les hicimos en la reflexión, para que entronicemos el día 24 de junio en todos nuestros hogares, la imagen del sagrado corazón, consigan el cuadrito, y en las celebraciones de ese día, pues se hará la entronización solemne del sagrado corazón de Jesús, en sus hogares, para que la gracia y la bendición que Él quiere derramar, llegue hasta ustedes y verdaderamente sean hogares de paz y santidad. Amén.